¡Suscríbete! ¿Por qué escogiste ese nombre? Porque a mí siempre me ha gustado ser una persona, ya sabes, bien explosiva, bien como con todo el flow. Y, pues, la verdad, de chiquitos siempre me decían, quila, porque siempre me decían, mátalos con tu flow. Entonces, pues, desde ahí siempre he sido muy explosiva. ¡Ah, perrón! No, sí, desde chiquito todo el mundo me decía, no, quila, mátalos con tu flow a todos. Ah, no me digas. Incluso cuando, en las fiestas infantiles, cuando cantaba las mañanitas, dos, tres desmayados de tanto flow que yo aventaba, ¿eh? ¡Órale! Sí, de hecho, en la escuela, en la escuela los maestros me decían, ¡Ah, no manches! Este, si quieres ya, tú ya no vengas, mejor tú dedícate a ser rapero. ¡Ah! Sí, y yo, ¡ah, chis, órale, qué raro! Cámara, ya me voy. ¡No manches! Incluso cuando yo me sacaron de la panza a mi mamá, me dieron una nalgada y yo me aventé cuatro rimas. Sí, y se murió, de hecho, el doctor, porque de tanto flow que yo le aventé, sí. Nadie te dice aquí, la verdad. No, la verdad, no, se me acaba de ocurrir. Tú te lo inventaste, ¿verdad? Sí, ahorita se me ocurrió acá atrás. Sí, lo sospeché. Gracias, ¿te podías bajar? Sí, con permiso, una disculpa. Otro participante que llamó mi atención fue este compa que ama cantar, pero no tanto como ama vender aguacates. Eso sí lo ama. Siempre llevo con una sonrisa y gracias a Dios siempre me compran aguacate y amo vender aguacates. ¡Vale! Ok, pero platícanos de la voz. ¡Ah, de la voz! Sí. Ah, no, pues lo que pasa es que me gusta a mí cantar y me gustaría ganar la voz para que con esa lana yo podré comprar más aguacates. ¡Imagínate! Todo eso es invertir en aguacate y vender aguacate. ¡No, hombre! Platícanos de tu pasión por cantar. Sí, me gusta cantar mucho. Me gusta la de... Rendo aguacate, soy aguacatero. ¿Qué aguacate usted, señor? Entrevistador. Llegó la hora del chisme y la farándula porque hablaremos de Ventaneando, el lugar que resalta la edad de Perito Sol. Sí, pues no queda de otra. Oigan y... Échale. No, pues es que tenemos una nota que en este momento ya se me olvidó cuál era. Ah, bueno, le digo de yo. ¡Oh, no! Mi Perito, me da mucha ternura, hombre. Es imposible regañarlo, enojarse de él con esa ternura que provoca. Don Pedro José Sola, venga para acá. Sí, dígame, señor. ¿Dónde están los reportes trimestrales que le solicité? Eran para hace una semana. ¡Ay, pues se me olvidó! ¡Ay, Pedrito! ¡Ese carisma tuyo! A ver, baila. ¡Ay, Pedrito! No te preocupes, que alguien más lo haga. ¡Qué simpático caballero! A ver, señor. ¿Qué no sabe que no puede circular en sentido contrario y totalmente ebrio? ¡Ay, se me olvidó! ¡Ay, lo manches, señor Sola! Usted y su simpatía. Míralo, míralo. ¡Cómo baila! ¡Ya, váyase! ¡Míralo, chau! ¡Míralo, Dios mío! ¡Ahí va Pedrito, eh! ¡Ay, no! ¡Qué señor, no! Tan agradable, mano. Otra cosa muy particular de Pedro Sola es que la cuarentena ha hecho que se le olviden muchas cosas, ¿no? Entre ellas, chiflar. Ya no sabe chiflar, mi Pedrito. Ya no saben qué inventar. Somos una familia que hemos trabajado juntos veintitantos años, público querido. Diariamente. Por eso digan lo que digan, miren. Así es. Así. No, no, no. Nosotros ganamos como siempre. Digan lo que digan. ¡Shh! ¡Shh! Señor. Mande. ¿Podría hacerme el favor de chiflarle aquel camión para que se pare? No, 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 no. ¿Sabe qué, sabe qué, sabe qué? Perdón, señora. No se preocupe, ahorita mismo lo alcanzo, no se preocupe. Se me olvidó. Hablemos ahora de un programa arriesgado, espiritual y divertido. Me refiero al extremo. ¿Por qué? Donde descubrimos que los ángeles y los árboles pueden ser una muy buena terapia, ¿eh? Estuvo bien bonito este momento. Hombre común era de nombre Jesús. Hombre común, hombre común, era de nombre Jesús. Cuando abracé el árbol, Iari me empezó a hacer la sanación porque yo lo sentí atrás. Sentí un calor intenso, luego se empezó como a bajar, a bajar. Pero sentí también como me desprendía el árbol y también Ariadna como me jalaba. Pero tienes que sentirlo. Hombre común, hombre común, era de nombre Jesús. Sí, como que estoy sintiendo. Sí, cierra los ojos, siéntelo. Yo voy a comunicar contigo. Siéntelo, conéctate con el árbol. Soy yo, el espíritu del árbol. Gracias por abrazarme, me gusta que me abracen a mí. Guau. Este, pues ya está, ya ahorita ya está sanada. Felicidades. Este, 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 gracias, espíritu. Guau. Ay. ¿Lo sentiste? Sí. Te dije. ¿Cómo creen en esas? ¿Verdad? ¿Cómo? Que son afortunadas, son bendecidas ustedes. Que somos bendecidas. Órale. Ay, no, se me puso la piel chinita, de verdad. Sinceramente, yo misma pensé que no funcionaba, la verdad, pero resulta que sí, que padre. Y no pisen el pasto, por favor, porque lo acaban de cortar. Cientemente, presentaron a Carmen Muñoz como conductora oficial de Al Extremo. Sí. Y parece que el más emocionado de que Carmen esté en ese programa es el esposo de Carmen. Se emocionó Al Extremo. Hola, mamá, te deseo toda la suerte del mundo en tu nuevo programa. Un logro más, qué bien. Te quiero mucho, te amo. Eres la mejor de todo el mundo. ¿Qué más te digo? Te amo, te admiro muchísimo como profesional y, suerte, diviértete, diviértete muchísimo. Es más, diviértete al extremo. Acá nos vemos. Mi amor, nada más te queremos decir que te amamos Al Extremo, ¿eh? Yo también. Y también te extrañamos Al Extremo. Y tenemos unas ganas de verte Al Extremo, ¿eh? Y vamos a celebrar cuando llegues Al Extremo. No sé ya. Cuando llegues te voy a dar unos besos en el mero Extremo. Y nada más quería preguntarte si dejaste algo de comida preparada porque tenemos un hambre. Sí, ya entendimos por qué lo dices por el programa. Gracias. Entonces, sí, nos des permiso de pedir algo a domicilio con tu tarjeta porque la mía ya llegó Al Extremo, mi amor, ¿eh? Aquí te saludamos desde el otro extremo del DF. No te creas. No, no, más bien estamos en el extremo de la casa donde agarra el internet. Ya, ya, ya. Vamos a un corte y regresamos. Ay, qué buena sorpresa, ¿eh? Me conmoví al extremo. Regresamos. No les vuelvan a hablar porque ya les había dicho que no me gusta que les hable. Hey, raza, no olviden darle suscribir para que sean los primeros en ver que las parodias, que las dinámicas, que su resolana completa todo el fichico torreo que traemos siempre.